Estás de suerte porque Estrellita del Mar, Treviño de la Garza, Zúñiga de Palacios, está frente a ti. Un fuerte aplauso para Estrellita. ¿Qué se ríe, viejillo? Porque estamos jugando aquí, yo no tengo la culpa que estés amargado, papacito, que te traten bien mal. ¿Y para qué se ríe? ¿Y para qué se ríe? A mí no me hables así. Si te vienes a desquitar conmigo, si te vienes a desquitar, te duele la clavícula, ¿verdad? ¿Te duele la clavícula? ¿Cuatro cuadros para allá? Es el tercer viernes que vienes derrotado. Te lo he dicho, pero 20 mil veces. ¿Y usted cómo sabe que es por ella? Entonces, ¿por qué es? Pues por algo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Ella? No. ¿Qué es lo que te hace sentir así? ¿Ella? ¿Por qué te pones en ese estado de ánimo? ¿Ella? ¿Ella? Ella quiso... No, 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 empieza a cantar, no empieza con lo suyo. En vez de que me dé su hombro, diga, mira, aquí tienes un amigo, tienes un hombro, tienes lo que tú quieras. ¡Tu cabeza en mi hombro! ¡Majito! ¿Ese no es el hombro? ¡El hombro está aquí, majito! ¡Vete al hombro, ven! ¡Llórale, llórale! ¡Llórale, llórale! ¡Te ruge la ardilla en serio! ¡Pásale, pásale, pásale, mamacita de mi vida! ¡Ándale, pásale! ¡Pásale! Cuidado, te vais a caer. Es el momento del ninja y tú lo vienes a interrumpir. ¿Ese está igual? ¿Ese está peor? ¿Así lo trata? ¿Ese está peor? Porque le miden qué es lo que está haciendo y con quién está. Y luego ya como que ve que se están casando también, ya le dio hambre. Sí, no, hombre, el GPS lo trae en todos lados. ¿Cómo te andas? ¿Qué crees? Trae como los perritos marcados en la orejita. Creo que le instalaron un GPS. No, y de todos lados. Bueno, ¿y qué es lo tuyo? ¿Qué cosa? Pues ahí va, ahí la llevo. ¿Cómo que ahí va, ahí la llevo? Ya es ganancia. Ninja, es que no puedes estar así. Volvimos a salir, ya es ganancia. ¿Te fue bien? Eh, pues... Ni tanta, ni muy, muy. Espérame, no, ya. Eso sí es ganancia. ¿Ya que sí? ¿En serio? No, pues estar con estrellitas, no es con una cualquiera, eh. Ya, aguantarle esos achaques que de repente le da con la menopausia también. O sea, oye, menos seas grosero. Ya, también, compréndame tantito. Ahora resulta que eres un chicuelo al lado de ella, ¿no? Soy el asaltatumbas. Asaltatumbas. ¿Quiere ver cómo nos fue? ¿A mí? ¿No? Sí, a mí, a ella. A mí, a ella. A ver, dime cómo te fue, ninja. Pues, véalo. A ver, pasenme. Póngale play. Ay. Ay, abuelito. Gracias por traerme, abuelito. Y bien nos ponía a las siete, por favor. Claro que sí, mi quita. Y luego, después de que me trajo mi abuelito, hubo un conflicto con el ninja, porque el ninja padece de sus ocultades. Está como envenso, porque, este, bien celoso. Yo creo que él cuando nació se les cayó de chiquito, porque como que no coordina. Abuelito, ¿recuerda qué? Quiero mucho, abuelito. Vale, abuelito. Y bájale el banderazo, que por eso no lo paran mucho. Ay. Mira, Estrellita, te traje un lugar muy, 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 muy especial. Es el lugar de un amigo, donde vas a poder comer todo lo que quieras. Muchas gracias, hijo del ninja. Y llenar esa barriguita que siempre quiere estar llena. ¿Me estás diciendo panzona? No, 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 no. ¿Qué me está diciendo panzona? Yo me venco aquí que me trae mi abuelito y me indica panzona. Pues es que pensé que era un cualquiera, pero no sabía que era tu abuelito. Perdón, nunca me lo habías presentado, nunca me habías presentado a tu familia. Pues si me dabas vergüenza, luchadorsete. ¿Toño? ¿Toño? ¿Cuál? ¿Cuál, tú, tú? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estoy hablando en inglés? No, soy ninja. No sé lo que estás diciendo. No sé quién eres. Entrando en un restaurante, el hijo del ninja me dijo que conocía a todos. Y pues en realidad no conocía a nadie. Dice que no sabe quién eres y por qué la máscara. Bueno, te quiero mucho, Toñito. Sigue caminando. ¡Roberto! ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. ¿No te acuerdas de mí? ¿Yo? ¿Yo? Rey misterio. Sí, claro. Pues lo que tú quieras pedir, ahora sí. Gracias, estamos listos para ordenar. ¿Puedes traer un güero grandote? ¿Cómo que un güero bien grandote? ¿No me tienes aquí? Me va a bajar la presión. No, ni empiezas con tus pachitos de que se te baja la presión. Pato, trae lo más caro y champán. Nada más lo mejorcito. Sí. ¡Lo más caro! ¡Lo mejorcito! Híjole, este hijo del ninja otra vez con sus cosas. Me trajo un lugar bien padre, pero a mí se me hace que no conoce a nadie aquí. ¡Ay! Ya no quiero salir con él, me da vergüenza. Está bien naco. Mira, está hermosa. Y si supiera que hoy le voy a dar su primer beso. ¡Ay, este animal! Si el primer beso es maruca, tan menso nunca se le quitó. Lo que pasa es que tengo un fuego en la boca, mira. Y el hijo del ninja me va a querer besar. Tráeme las olitas con la salsa más roja que tengas. Y sobre todo, tráeme ajo, cebolla, todo lo que pique y lo que huele mal, para que no me bese. Está bien, ya se lo traigo. ¡Pato! ¡Gracias, Pato! Tú eres bien eficiente, Pato. Mira, tienes buena mano, Pato. Unas aras de cebolla. No, nada más para el prompter, también para la comida. Mira. ¡Mmm! Un fallow fries. ¿Unas qué? Un fallow fries, una especialidad de la casa. ¿Y? Tanto de ella. Aquí tiene señorita. ¡Oh! Esta es la mía. ¡Ay, no seas envidioso! Yo pedí este de a la casa. ¡Pato! Mira, Pato. Yo tenía tanta hambre que empecé a comer, y a comer, y a comer. Beso. Beso. Gordita, ahora sí me das un besito, Gordita. Gordita. Ya, es hora. Estrellita, bésame. Se veía tan hermosa comiendo así su hamburguesita y sus alitas. ¡Ay! Sigo deseando ese beso. Bueno, yo cuando estoy comiendo, me convierto en hombre feo, 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 feo. Y el hijo del ninja no conocía eso, pero ya lo conoció, y pues yo espero que se quede conmigo aún así. ¡Ay, amor! ¿Seguro que quieres darme un besito? Eh, sí. ¿Algo más que se les ofrezca? Pues yo quisiera otra hamburguesa todeña. ¿Qué? Que quisiera otra hamburguesa todeña para llevar, porque me quedó un poco, un huequito. Estrellita. ¿Y ajá? ¿Ya fue mucho? O sea que no puedes pagarlo, ¿o qué? Mmm... Sí, sí. Man, ándale, tráesela. Se las traemos, claro que sí. Luisa, por favor. ¡Pato! Igual. ¿Eh? ¿Traes las manos limpias? Claro. A ver. Ráscame la cabeza. Eh, por eso ya deja de estarle rascando, porque ella sí y a mí no. ¡Ay! ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tiras enfrente de la gente? ¿Cómo que qué me pasa? Síguese coqueta. Sigue, órale. A la mesa. ¿Y tú qué la agarras? ¿Qué la ves, por favor? Siempre te pones bien loco. ¡Roberto! 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 Dígame. ¡Roberto! Dígame. ¿Traes un tono limpio? ¡Ay, no te creo! Oye, ¿me podrías traer la cuenta, porfis? Me da mucha vergüenza que el hijo del ninja, teniendo tantos eventos en su salón, no pueda pagarme una cena. ¿Qué? Es la de crédito. No te preocupes. ¡Tienes tarjeta de crédito! Para que veas que ya quiero pagarte. Al último, un pequeño detalle. Olvidé depositar los 298 millones que deposito diariamente a mi cuenta y pues al último pasó, pero pudimos solucionarlo. ¡Ay, hijo del ninja! ¡Otra vez con tus cosas! ¡Otra vez con tus cosas! ¿Por qué siempre tienes que ser así? ¿Por qué siempre tienes que ser así? ¡Me tienes bien hasta! ¡De verdad! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Ya! ¿Por qué siempre me vas a pasar por vergüenza? ¡No quiero ni mal! ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¡Mande, Pato! Nunca había visto a Pato tan histérica. ¿Y me tuvo que pelear con ella? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vas a ver! ¡Ahora sí, curda! ¡Pélate, curda! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Puedo ir un roguesto? No te preocupes, van a regresar. Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Quién va a pagar sus billes? ¡Ah! Cerrando esta cita, me quedo con un muy, muy, muy buen sabor de boca. Estoy más enamorado que nunca. Y déjenme darles una exclusiva que pronto, muy, muy, muy pronto, le daré su anillo de promesa. Te amo, Seguita. Oye, esto es un éxito. ¿Ya ves? Ya a mínimo se dejó cargar tantito. Bueno, ¿y por qué vienes triste? Deberías haber llegado dando maromas y demás. No, pues que no quiero comer ansias, quiero poco a poquito. ¿No te quieres ilusionar? No, todavía me pegó, todavía me maltrató, pero... Pero ya fue muy leve todo esto. Ya lo único fue que no pasó la tarjeta, pero ya, ella la llevó de gana. Bueno, ya ves, sí, pues es que también, papacito, pues es... Bueno, pues sí, vallito, pero voy a cambiar, lo prometo. Voy, voy a cambiar. Y mira, el anillo... No, 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 no. Es que dijiste, será suyo, tío. No, no, no. Es decir, háblame de tú. No, 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 no. Oye, qué maravilla, ninja. Pero vienen más sorpresas. En serio, de verdad que me da mucho gusto porque ya... Hombre, recorriste un gran camino. Hombres como yo quedan pocos. No, 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 tanto, tanto, marijinos. No, también al refriague. Espérame tantito. ¿Qué pasará? Logrará totalmente el amor de Estrellita. Le podrá dar el anillo de promesa. Le podrá dar toda la felicidad que necesita este hombre que verdaderamente muere por el amor de Estrellita. ¡Si le cambia! www.multimedios.tv ahí lo tienen y lo pueden encontrar a partir del gran estreno a las 8 de la noche señores, y atención Sabinas Nuevo León, mañana nos vemos dos funciones, el show de Mario Benzárez y sus amigos, vamos a estar ahí pendientes con ustedes, dos funciones Sabinas Nuevo León, chequen la publicidad ahí en Sabinas y en los alrededores para que nos acompañen, la van a pasar más que excelente, Sabinas Nuevo León, ¡Órale! ¡Sí! Pero vamos a jugar, Mayito ¿Qué quieres jugar? ¡Canta la palabra! ¡Órale! La palabra Canta, canta, canta la palabra Canta, canta, canta la palabra Canta, canta, canta la palabra ¡Canta, canta, canta, canta ¡Párate, animal! Quiero a los capitales aquí, por favor Stoopy y Adeli ¿Ya trae el video que era capitana? Sí, pues sigue siendo capitana ¡Ay, ya olvidé! No por eso, porque parece que estás de lujo Ok, vamos a ver quién sale primero y decimos un, dos, tres piedra, papel o tijera Ganan los hombres y la palabra es Placer Vale la pena el placer Regálame una noche Es de Romeo Santos ¿Cómo no? Uno, cero Uno, cero Eh, 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 eh ¿Con quién están? A placer puedes tomarte el tiempo que tú quieras ¿Sí? Ah, no, sí, no, eh La hicieron, choche Uno, uno Uno, uno Uno, uno Fumar es un placer sensual Ah, dos, uno Dos, uno Fumar es un placer conocerte ¡Au! A ver, síganle Esos fueron El principio y el fin Ok, dos, dos Dos, dos Dice así A placer Puedes tomarte El tiempo necesario ¿Sí es lo mismo? No ¿Sí es lo mismo? Sí es lo mismo Sí es lo mismo ¿Cómo le hace caso al DJ Sin Day? Aquí hay uno Es un placer, mujer Es, es diferente ¿Qué procede? Punto para las mujeres ¡Eh! Ahora sí, capitales Aquí ponemos a ver quién sale ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh! Tranquilita, eso yo lo digo Tranquila, no te me emociones tanto, chiquitita Un, dos, tres No, eh, eh, señor No se me emocionen tanto ¡Chichas! ¡Un, dos, tres! No se me emocionen ¡Pues ándale! ¡Un, dos, tres! Piedra, papel o tijera Caldan los hombres nuevamente Y la palabra es ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No me olviden tiempo! ¡Si no puedo, no existe! ¡Y si necesitan el tiempo! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Dos mujeres y un camino! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Salí del baño de mujeres Y mi reputación ¡Dos, uno, dos, uno! ¡Mujeres tan divinas! ¡Esa! ¡Ya Vicente! ¡No, pero sí, no, Vicente! ¡Oh, mujeres! ¡Oh, mujeres tan divinas! ¡No quedaste un camino que adorarlas! ¡Oh, dos, 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 dos! ¡Por mujeres como tú! ¡Amor! ¡Ay, hombres como yo! ¡Salió del baño de... ¡Ya lo dijeron! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Mujeres engañadas! ¡Cobrando cariños de mi rendición! ¡Tres, tres, tres! ¡Esta es el cartel de salta Es un pedacito Porque no lo podemos contar todas Es que... ¡Quiero dos mujeres en mi cama! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¿Verdad? ¿Quiere eso? ¡Cinco! ¡Este! ¡Cuatro! ¡Las mujeres de Don Pimpón! ¡Tres! ¡Qué bonito bailar! ¡Las mujeres de Don Pimpón! ¡Son las chicas! ¡Punto para los hombres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Oh, me he puesto pa'lante, 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 pa'lante ¡Oh, me he puesto pa'lante, 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 pa'lante ¡Oye! ¡Maria, gano! ¡Un, dos, tres! Tranquilita ¡Viene el desempance, señores! ¡Vamos a ver quién va a ser el ganador y el triunfador! ¡Un, dos, tres! ¿Te puedes calmar? ¡Ya! Tranquila 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 ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papera, tiquera! ¡Ganan los hombres nuevamente! ¡No le ganó una! ¡Y la palabra es... ¡Nuevo! Debes encontrar un nuevo amor Que no tenga un problema Que no sea como yo ¡A la hora de la cena! ¡Uno cero! ¡Una, dos, tres! ¡Mi nuevo amor! ¡Nos arreglamos de mi tiempo y de mi amor! ¡Uno, uno, uno, uno! Nuevo León es un estado ¿Sí? ¿Sí? ¿Nuevo León? ¿Sí? ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Debes buscar! ¿Será que tiene carro nuevo y yo no? ¡Ay, qué bárbara, mira! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ra, ra, ra! ¡Con! ¡Con su... ¡Qué bárbaro! Se descompuso el refrigerador ¡Cinco, cuatro! ¡Mi casa nueva! ¿Cómo duele mi casa nueva? ¡Mi casa nueva, no es nuevo! ¡Nadie viene! ¡Dicen! ¡Estoy solo! ¡Sí, la de mi casa nueva! ¡Estoy el nuevo! ¡Mi caroja! ¡Mi guitarra! Están a un puntito para ganar y dice... ¡Un pulmón! ¡Un nuevo amor! ¡Me puede llorar! ¡Punto! ¡Está falta! ¡Y triunfo para las mujeres! ¡Sí! ¡Está falta! ¡Ahí sí! ¡A garrote! ¡Tiera, papelotor! ¡Ya tenemos nuestro baile! ¡Nuestro baile! ¡Ha ganado! ¡Ya tenemos nuestro baile! Es que ya falta menos para que pueda, para que pueda salir el video. ¿Y por qué estás triste si va a salir tu video? Porque no sabes lo que hizo Marquitos. ¿Qué hizo? ¡Destrozó el video! ¡Ay, no! ¡No! Así estabas tú, hombre. No lo destrocé, solamente le di una forma diferente de ver las toques. Marquitos, qué malo. Aquí estás, gordito. Este es el video de Ahora o Nunca, ¿cómo se llama? Algún día. Algún día. Pues algún día lo veremos, porque ya con esto ya está... La verdad, Mañayolta, Mañayolta, Mañayolta es muy poco hombre. Ahora te voy a hacer, Macinto. Sí, 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 no, estaré el video. Maruca, dame, tranquila. Ya no voy a poder decir, aquí está el video. Maruca, tranquila, se va a solucionar, ¿verdad que sí, Marito? Vamos a encontrar una forma de subir el video. ¿Y ahora quién podrá defender? Macinto, yo... Todos tienen la culpa de todos, yo no quiero verte en mi huida, ¿entendiste? Huida, que huida. Todos dicen lo mismo, que yo tengo la culpa de todos. Eres malo, amigo. Oye, gusanito. Yo no tengo la culpa. ¿Sabes qué? No. Ahora sí, papá. Ándale. ¡Horquitos! Ándale. ¿Para qué pare las pompis? ¿Para qué pare las pompis? A ver, amenázalo. Es que él mira detrás de mi video, nuestro video y no va a poder salir. Oye, maestro. No le hagas caso, mira. Te voy a decir una cosa. Te estás comiendo la... No, 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 no. Comiendo mi lonche. Pero espérame, Marquitos, no importa que hayas hecho eso y que la estés... Así. A ver, otra vez. Mira, Maruquita. Aquí está nuestro... O sea, aquí está totalmente el video. El video oficial. Para que veas que no te saliste. ¡Pues eso! ¡Ahí estás loco! Hágase para allá, Marquita. Siempre te dice cosas feas. No, yo no digo cosas feas. Pues claro que me enojo porque tú me querías a mí y ahora lo quieres a él todo, mami. ¿Y por qué? ¿Y por qué es eso, Marquitos? ¿Cómo te has portado? Es un niño. Pero se ha portado mal, mira. Mi mamá me cae gordo porque mi mamá siempre te ve en la tele y le dice... Si él estuviera aquí con una botella de aceite... ¡Ay, ay, ay, no, 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 no! ¿Me digas algo? Él te puede golpear porque eres musculoso. Ay, 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 no, sí es cierto. Oye, pues bueno, yo nomás te voy a decir, si ella está enamorada de ti, cuídala. Yo me retiro. Aunque hay muchas niñas... Pero ¿por qué te estás metiendo en cosas? Le está dando clases a Maruca, pero no se puede enamorar de ella. No puede enamorar. Es como si yo me enamorara de la señora que vende tortillas en mi casa. ¿Tú no sabes? No sé. No sabes nada del amor. Ah, espérame, espérame, espérame tantito. O sea que... O sea que ese es... ¿Qué pasa? Mejor, si le cambian, te lo dieron. Bueno, no, no, mejor con Lima y yo, con Lima y yo. ¿Unos panzazos o qué? ¿Unos panzazos o qué? No puede una persona... Ándale, pues. Ay, se me aflojó el más... ¿Sentía a Mayito primero? Sentí, se me dijo de rozón. La panza, la panza. ¡Por eso! ¡Ay, ya no estamos a ir, mi maestro Kike y yo a dejar el video! Entonces, digan... Aquí está el video. ¿Verdad? En punto... En una hora con siete minutos ya van a poder el video en donde mi maestro y yo vamos a estar ahí. Por supuesto que sí, señores. Y les recuerdo que la próxima semana es un gran homenaje a las muñequitas, señores. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Va a ser las muñequitas y caritas pintadas la próxima semana. Si usted quiere venir como las muñequitas o como juguetes o como todos los personajes que tienen ellas, que han creado verdaderamente, pero una... Pero maravillas de personajes, pero en serio, pero choros de personajes y miles de personajes, ustedes vénganse con ellos, que la próxima semana imprécenos uno, caray. Ok, o de pintacarita. Vénganse de pintacarita, señores. Nos vemos el próximo lunes. ¡Estén pendientes! ¡Dios los bendiga! ¡Eres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.